Muy, pero muy buenas tardes, queridas amigas, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta con ustedes para compartir entre nosotras. Seguro que ya almorzaron y bueno, es un momentito así que uno busca algo dulce. Quiero recomendarte como siempre los ricos chocolates Lacta, así que no pueden faltar. Si no tenés, podés ir un ratito y comprar unos ricos chocolates. Te recuerdo que hay sueño de vals, ouro blanco, lo que a vos te guste, para todos los gustos. Así que ya vamos a iniciar compartiendo entre nosotras con un sabor dulce. Además, quiero por supuesto agradecer a Rachel que me viste. Te recuerdo que Rachel tiene dos locales, uno en el centro sobre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia y el otro está, por supuesto, acá cerquita en Lilio. Así que no te podés perder, ir a ver cuáles son las tendencias que siempre tiene nuestra amiga Rachel. Bueno, como siempre, cuidada por Charmé. Así que si hoy tenés alguna actividad, te invito a que pases por Charmé para que te arreglen el cabello y vayas fantástica. El tema que tenemos hoy es un tema súper interesante y además de la mano de una mujer líder y que habla con propiedad, como decimos. Acá en este hermoso programa siempre tenemos mujeres que se destacan, mujeres líderes y bueno, mujeres a quien yo también admiro muchísimo. Hoy queremos hablar un poco de lo que es la mujer en el cuidado de ese medio ambiente, nuestro planeta, nuestros animales y tantas cosas, tantos protagonismos que tenemos y para eso tenemos una mujer muy, muy conocida, líder femenina y ella es Mari Llorens. ¿Cómo estás Mari? Qué gusto recibirte en Compartiendo entre nosotras. Muy buenas tardes, un gusto estar por acá. Gracias por invitarme. No sé si soy líder porque yo trabajo, no me veo más que una persona que trabaja, pero un gusto compartir y ver de intercambiar ideas siempre para ver que se puede aportar algo o aprender algo. Esto es lo más importante. Es así mismo como mencionas y sobre todo yo siempre digo líderes porque a veces confundimos un poco el liderazgo. Creemos que el líder es el que está mandando, que está teniendo como una cierta autoridad. Yo le llamo el líder a las personas que inspiran con su trabajo, con su esfuerzo y que también nos dejan grandes enseñanzas. Así que por eso te mencioné que sos una mujer líder. Muchas gracias. Bueno, yo vine al Paraguay en el 86 con mi finado marido y muchos no sabían que se quedaba en Europa, en Suiza donde se vivía y yo venía a viajar al campo. Estaba 15 días en el campo, andaba a caballo colombre porque yo nací con mi papá que tenía tierra, agricultura, ganado. Entonces yo estaba ya en mi ambiente, llamámoslo así. Y cuando sucede todo, todos pensaron esta gringa que empieza a desear. Y con la ayuda lógicamente sola no se puede hacer porque yo creo que líder, yo veo una persona que trabaja con todo su funcionario porque todo junto tenemos que crecer. Porque ahí no, nunca puede faltar el que pone la plata para progresar, para pagar los funcionarios, etcétera. Pero tenemos que hacer también una gran familia y respetándonos todo porque lo importante es respetar de él que limpia la bosta de la vaca hasta el veterinario principal. Todos somos seres humanos que merecemos respeto y con honestidad y transparencia todos tienen que hacer su trabajo. Es así mismo, es como aprender a trabajar en equipo y valorar las capacidades y los talentos de cada persona que está justamente colaborando en ese objetivo común. Y usted hablaba de que llega al Paraguay y inmediatamente va al campo y bueno, empieza una trayectoria y hacer lo que más le gusta que es andar a caballo y también dedicarse a esa área del vacuno y todo eso, ¿cierto? ¿Cómo vio esa...? Porque acá siempre decimos que Paraguay los hombres son como machistas, que no quieren que subestiman mucho a la mujer, que viene y que esa mujer me va a venir a gobernar. ¿Cómo fue esa integración suya al Paraguay? Mira, al inicio sinceramente se quedaron todos sorprendidos porque yo, yo antes de caminar ya estaba encima de un caballo, mi papá tenía caballo, entonces no. Que vaya al coral y había vecinos que venían diciéndome, mira un poco, vos no tienes, vos tienes que ir a jugar a briche, que se sabe, yo le digo disculparme, tu señora es libre de hacer lo que quiero, yo respeto. Me encanta jugar la carta, pero no, es mi función diaria de jugar la carta. Entonces, que ella haga, me parece perfecto, y yo hago lo que me gusta. A mí me gusta estar con los animales, andar a caballo, ver la naturaleza, estar con los animales. Y por esto que fue, no fue fácil, pero cuando entendieron que yo comprendía lo que hacían y que buscaba de ayudar y de aportar también para crecer, ahí empezó el respeto. El respeto a la mujer, y hablo del año 86, 87, entonces el Paraguay era un Paraguay bastante cerrado porque el machismo, como vos decís, el Paraguay, el machismo existe en el mundo entero, no solamente en Paraguay, hay países donde más, hay países donde menos. El hombre muchas veces se siente superior a torto, porque pienso que todos somos seres humanos y que cada uno tiene que demostrar lo que vale por sí mismo y sobre todo ser un ser humano, porque hay muchos que no tienen nada de humano también, porque denigran y no respetan a la otra persona. Esto para mí no es correcto. Entonces me aceptaron, empezamos a trabajar todos juntos, creciendo, me pasó de todo, con funcionarios honestos, no honestos, etcétera, pero siempre no hay tropiezo, hay por todo lado. Lo importante es poder continuar, es saber levantarse siempre y rodearse de la buena gente. Entonces, en el camino nos damos cuenta de quién buena gente que puede quedarse y de quién no es buena gente. Es así, sí, lo que usted menciona es tan importante y realmente es como te hiciste respetar por los conocimientos y por todo lo que pudiste también demostrar. Es todo un tema, como bien mencionabas, que muchas veces el hombre como que se siente superior y sobre todo si en la ciudad tenemos muchos inconvenientes, no me imaginé lo que habrá sido en el campo cuando vos llegaste y tenías que entrar en un campo donde el hombre es el único que pensaba que tenía el poder. Además, independientemente, bueno, yo era la dueña, que llamábamos la dueña en el sentido, pero además yo no, guaraní cero. El español lo aprendí acá porque de la Suiza italiana con el español tiene mucha resemblanza. Entonces se adaptaron, pero sinceramente tengo que decir que respeto, me lo gané. Y somos un gran equipo de trabajadores, tengo alrededor de 500 personas. Y después vino el frigorífico, también el frigorífico siempre estuve prácticamente yo, que lo vendí en el 2012. Y ahora entrando en un nuevo frigorífico, el frigorífico Chacá, que va a dar un gran desarrollo seguramente a la ciudad de Remancito, antes de viajes, donde habrá trabajo por muchísimas personas. ¿Y cuándo empezás a tener esa tendencia de querer proteger, ayudar a los animales? Porque yo te conocí y te reconocí cuando empezaste a realizar campañas de ayuda a los animales, a poder rescatar, vamos a decir. Mira, ahí, yo tenía el frigorífico. Yo siempre ayudé a los animales, mismo si mucha gente no lo sabía. Pero vino notorio, mismo antes en Suiza, continué en Paraguay. Pero lo que se hizo notorio fue cuando yo tenía el frigorífico, venían los carreteros a recuperar toda la chura, los descartes, lo que querían comprar. Y veía caballos en unas condiciones terribles. Entonces empecé a comprar caballos de ellos. Y me recuerdo, hay fotos donde estamos con la escribana bajo un mango, ahí haciendo que firman que me venden el caballo. Y es ahí que se fundó la Fundación Maris Llorenz, con un largo espectro que puede incluir mucho, todo, mismo niño que queremos ayudar, etc. La Fundación es una fundación privada que no recibe plata del Estado, no recibe plata del contribuyente paraguayo. Es una fundación independiente. Ahí que, como queremos ir un ratito al corte, quiero, a la vuelta, quiero preguntarte mucho más, porque lo que mencionaste sobre el tema de los caballos y todo eso, hasta se armó tantas polémicas, pero muy interesante. Después te explico. Así que nos vamos un ratito al corte y enseguida volvemos. Estamos de vuelta. Bueno, no quiero que te olvides de que tenemos siempre para endulzar la vida, los bombones lacta. Y así, endulzando nuestra vida, vamos a volver a retomar esta conversación que es súper interesante. Y yo les decía que justamente la reconocí, porque como que la gente armaba polémicas y todo eso, por el tema de los caballos y todo eso. El caballo, hay que decir que fue el tiempo del intendente Samañego, con el presidente Horacio Cártez en este momento, que estudió con Itaipú de hacer una, sacar caballo de la calle dando motocarga en cambio. Esto por intermedio de la fundación, la fundación con toda la documentación, por Dios, era la intermediaria y así la fundación, los caballos fueron regalados a la fundación para que vivan una vida, una vida digna, que no vayan a, porque muchos dicen, sí, serán fiambre, figurarse, me cuestan un ojo de la cabeza. Entonces se hizo en tres, en tres periodos, se recuperaron 325 caballos de la calle, con Itaipú, que agradezco al entonces presidente Cártez, y después se quería hacer una cosa o la otra, vino la pandemia y no se pudo hacer de vuelta, por otra ciudad alrededor de Asunción, porque Asunción se mira bien, ya casi no hay caballo, viene de la comuna que está cerca de Asunción. Entonces de ahí se hicieron, se entregó la motocarga, además, quien recoge basura, que sea plástico, que sea hierro, que sea, con el motocarga, puede entrar adentro de la fábrica y recibe un plus, porque con el caballo no podía entrar, y sacando animales que finalmente la ciudad hoy ya no está para que un caballo, aparte el calor que el pobre animal necesita, y se había establecido también, por lo que no se podía hacer, que los caballos tenían que tener un horario de ir a la calle, está siempre vigente en la ciudad de Asunción. Y ahí se le recuperé 325 caballos, que están, están conmigo, gordos, viven mejor que yo porque no tienen problema de nada, y continué, yo continué a recuperar caballos, y algunos los compré porque estaban en condiciones piedadosas, y algunos que me vinieron también, así que la gente o ya anciana que dice, sabemos que ahí van a estar bien, efectivamente son mis caballos, son mis propiedades, y están viviendo una vida muy feliz, son controlados, tengo un veterinario especialista en caballo, en el campo tengo, en total tengo un 2.000 caballos, 2.000 caballos. Pero los caballos nacen, viven y mueren en el campo, no vendo, nunca vendí un caballo. O sea, que son como unas mascotas tuyas. No, los caballos son seres, el perro es un ser divino, el caballo tiene un plus, el caballo, como te ve, el perro también, el caballo más sensible aún. Más sensible. Por esto que se usan también en equinoterapia. Sí. Y por los caballos de equinoterapia, se pudieron dejar muy poco en caballería RC4, para hacer la equinoterapia, porque todo este pobre animal, viene ya con trauma psicológico. Sí. Entonces, no son adeptos para estar con niños, con que necesitan la equinoterapia. Se quedaron cuatro o cinco, no más. Pobrecitos. Es continuo, porque todos los días, todos los días, ahora con la dirección de defensa animal, también que decomisan, están en depósito, y tengo el control del SENAXA también, que sean todos libres, controlan periódicamente, que sean libres de anemia equina, porque la anemia equina, cuando no tiene vitamina, no tiene, se deprime el caballo, y cae su estado físico. Ahí donde tengo los caballos, son todos libres de anemia equina, están más gordos que yo. Yo no quiero engordar, ellos que engordan. Divina. Y, bueno, es realmente maravilloso, en serio, espero un día poder visitarla. Con mucho gusto. Vamos a hacer un pequeño programa, María, vamos a hacer un asadito. Me va a encantar. Después me viene, estaba en Colombia para la carne, porque yo fui por dos periodos, presidenta de la Cámara de la Carne, y estaba en Colombia, me llaman que había tigre león, en el puente, para ir a Argentina, Puente Falcón, que no podían cruzar, para ir a Argentina. Entonces, yo digo, estoy en Colombia, vamos a ver, llamo, hice llamar por mi abogado, el intendente Samañego, en su momento, y si se podían, al menos, llevar al zoo, pero estaban con hambre, con sed, y ahí eran del circo, famoso circo Terry, que estaban en Paraguay. Cuando volví, tres días después, empezamos con el SEAM, en este momento, a ver toda la papelería, a ver si podían cruzar, no pudieron cruzar, breve, para hacerla breve, con toda la documentación, como corresponde, los tigres, los leones, se volvieron de mi propiedad, porque los animales exóticos, tienen que ser inscritos, en la cita, en Ginebra, que se llama cites, los animales silvestres, en el SEAM, más de hoy, los animales exóticos, tienen que estar, yo tengo todo, con el chip, con todo, los leones, y ahí, y ahí que me encuentro, directora del zoológico, de la Ibiza, porque todo el predio, no solamente el zoológico, es breve, hace ocho años, que estoy ahí, al frente del animal, y ahí hay mucha, mucha persona, yo soy por el animal libre, también, y solamente, que los que nacieron, en el cautiverio, que toda la vida, el hombre le dio a comer, que toda la vida, el hombre le cuidó, aparte que, en la selva, no vemos de que mueren, y acá se pueden cuidar, con los veterinarios, que le cuidan todos los días, no le puedes liberar, vienen heridos, vienen con alas cortadas, con alas rotas, los pájaros, otros, ya no le puedes, y finalmente, no saben vivir, no saben vivir diferente, y ahí tengo, mis tigres, porque los leones, eran ya, bastante adelantados, en edad, y los leones, vivieron mucho, mucho mejor, porque con toda la comodidad, después, le construí, el hábitat, podían vivir, en otras condiciones, con, vivieron mucho más, de lo que, tendrían que vivir, y los tigres, están, tengo nueve tigres, nueve tigres, nueve tigres del Bengala, que están ahí, pero todos los animales, yo soy, hay que ver, que es un zoológico, quiero explicar, porque, un zoológico, puede ser un lugar, como, donde hay muchos animales, que son maltratados, y que viven mal, y que no sé, porque estaban, están ahí, el zoológico, es un lugar, donde hay, cualquier especie, del mundo entero, nosotros acá, prácticamente, un refugio, de animales silvestres, con algún ejemplar, exótico, de propiedad, de la municipalidad, hay tres hipopótamos, que vinieron, que tienen más de 20 años, un avestruz, africano, hay los dos tigres del Bengala, y hay tortugas exóticas, estos son todos los animales, exóticos, de propiedad, de la municipalidad, de Asunción, porque la elefanta maya, cuando yo llegué, como directora, le cambié todo su hábitat, le agrandé la pileta, le hice un techo, donde le caía la ducha, etc., y vivió como una reina, y el último año, me vino, yo hice venir, una especialista de elefante, de Estados Unidos, para ver, porque rengueaba un poco, efectivamente, tenía un poco de artritis, ella dio todos los medicamentos, para darle, vino de Estados Unidos, una especialista en elefante, ella explicó, muy claro, que el elefante africano, es más longevo, el elefante asiático, como era maya, vive menos, entre 45 y 50 años, su límite de edad, ella llegó, casi seis meses, antes de los 50, era un amor, cada vez que pienso en ella, me conmuevo, porque era, todos los animales, entonces, hay que definir esto, y nosotros, acá tenemos, más que todo, un refugio, me vienen, vienen pequeños animales, el bebé, que hay la unidad de cría, donde la doctora Coppola, que es la jefa, con todos los veterinarios, los funcionarios, se lo llevan a casa, lo tienen, porque lo tienen que nutrir, cada dos horas, es un trabajo, es un trabajo, muy apasionante, detallista, y mucho no entiende, por qué, si libera, luego al papagayo, o le tiran con la ondita, y le quieren encerrado, cuando están encerrados, le quieren que son libres, lo que nacen en cautiverio, es muy difícil, hay muchos animales, que vinieron, heridos, que ya no se pueden liberar, entonces, lo importante que tengan, vinieron, mira, me vinieron gente, del zoológico de Berlín, especialista, médico, me vinieron, del zoológico de Washington, de San Diego, y felicitaron, el estado, de los animales, que están, en la estructura vieja, porque, más de 100 años, tiene, la nueva, la construí, estoy refaccionando, pero, felicitaron, el estado, de los animales, como están, y, cuando un animal, bien tratado, mismo en el campo, una vaca, no tiene miedo, en nuestros animales, no tiene miedo, esto lo importante. Es cierto, lo que mencionas, porque, yo también, cuando fui al campo, vi que, hasta las vacas, para que puedan dar buena leche, hasta aire acondicionado, y todo, le tendrían que poner, realmente, el trato de los animales, es, ellos no, no tienen culpa, porque, por qué maltratarlo, porque, eso no podemos tener, y, como, es como, los animales domésticos, si no, lo pueden tratar bien, por qué lo quieren, para maltratarlo, para hacerlo vivir mal, atado a una, esto no es normal, no se puede hacer esto, y, yo continuo, en el zoológico, desde ocho años, pienso que batí, todos los récords, del 2013, sí, sí, de verdad, y, continuo, y agradezco la confianza, que me dieron, todos los señores intendentes, que pasaron, y, y, no olvidemos, que, en pleno centro, de una ciudad, con el desarrollo, que tuvo, tenemos una reserva, natural, donde está lleno, de animalito, y los animales, no saben, que cuando salen, a la calle, o sobre las, pueden morir, y la gente, piensa, que se escaparon, del zoo, no es así, al contrario, vienen al zoo, cuando no hay comida, sobre todo, de invierno, en otoño, etcétera, nosotros, le ponemos la comida, al borde, de la reserva, y después vuelven, entonces, ya no sabemos, qué hacer, Asunción, creció, alrededor, del jardín botánico, zoológico, entonces, hay que ponerse, en la cabeza, que no son los animales, somos nosotros, que invadimos, su espacio, y no podemos, hacer otra cosa, ahora, que usted menciona, que nosotros, invadimos, su espacio, ¿cómo ve, al paraguayo, en cuanto a lo que es, el respeto, y de lo que es, el medio ambiente? Mira, acá, podemos hablar, por horas, porque, hay las leyes, medioambientales, que antes había, de una forma, hace varios años, ya cambiaron, la deforestación, es minimalista, ya, y quien, deforestó mucho, tiene que, plantar, árboles, para reforestar, porque sin oxígeno, morimos todos, pero, tenemos que, tener en cuenta, que hay mucha, también, gente, interesada, de afuera, creo que Paraguay, no crezca, y que América Latina, tampoco, porque no le conviene, y que, Paraguay, puede ser mañana, una, es ya, una, una, una fuente, de alimento, para el mundo, es, solo que cuando, yo escucho hablar, de carne sintética, de esto sintético, no pensamos, en la salud humana, de que va a comer, lo humano sintético, la cadena alimenticia, lastimosamente, no la podemos cambiar, ni para el humano, ni para los animales, porque el cuerpo humano, tiene que tener, un sustento, entonces, nosotros, podemos crecer, y Paraguay, creo, está, confirmado, que el que polúa, en el mundo, el 0.09%, entonces, además, nosotros, tenemos, la parte oriental, la parte occidental, y en la parte chaco, nosotros, tenemos, tres tipos, de flora, y fauna, llamámoslo así, el bajo chaco, casi no tiene monte, el medio chaco, un poquito más, el alto chaco, es otra cosa, la parte, del San Pedro, de toda esta zona, es otra cosa, pero no todo tampoco, entonces, tenemos, tenemos que ver, todo la, emadas está encima, todo esto, pero, el trabajo, no termina nunca, el hombre mismo, tiene que respetar, su, su hábitat, la, la mujer, tiene que ayudar, a respetar, este hábitat también, porque, podemos deforestar, donde se puede, pero, hay lugares, donde puede ser, podemos, replantar, para suplementar, esta parte, mismo si tenemos, cuotas que no se pueden superar, eso es cierto, y, y como, como cree usted, que se puede lograr, es, que, que nos falta, para poder hacer, de que la mujer, como bien usted lo menciona, porque somos más empáticas, somos más, de cuidar nuestra casa, nuestro lugar, logremos, tener mayor, esa participación, y hacer de que, que el hombre, realmente, respete, y cuide nuestro hábitat, mira, yo no soy, feminista, soy mujer, muy bien, exacto, pero, yo veo, y tengo que felicitar, a toda la mujer, del mundo, en especial, la mujer paraguaya, porque, si no hubiera, la mujer paraguaya, con su sacrificio, y con todo, no hubiera un paraguaya, porque, porque la mujer paraguaya, es muy sacrificada, y sobre todo, la mujer del interior, lleva delante la familia, lleva delante los hijos, lleva delante la casa, lleva delante todo, y seguramente, es la que hace más, en su pequeño, o en su grande, que hace más, para preservar todo, esto es lo muy importante, pero, hay muchos hombres, que no lo quieren entender, que sin la mujer, muchas cosas, no lo lograría él, tampoco, muy bien, me encanta, porque, yo no soy, no tengo nada, en contra de nadie, pero, somos un complemento, uno de otros, uno de otros, muy bien, entonces, hay que ayudarse, y la mujer, tiene que hacerse valer, lo triste, es que muchas mujeres, no se hacen, valer, por lo que son, ahí le voy a cortar, porque me quiero ir, un rato al corte, pero a la vuelta, quiero preguntarle, como la mujer, paraguaya, debe hacerse valer, nos vamos al corte, y volvemos. Estamos de vuelta, bueno, quiero recordarte, que estoy vestida, por Rachel, y Rachel, tiene unos hermosos, trajecitos, vestidos, bueno, para el trabajo, para la mujer ejecutiva, para un sábado, en la noche, y para salir, con las amigas, así que, no te olvides, de pasar por Rachel, para poder, adquirir, las prendas, que ella, que es una mujer, emprendedora, ella misma, las diseña, y las hace, así que, es un hermoso, hermoso lugar, para poder elegir, ropas diferentes, tendré que pasar, claro, acá sobre el hilo, además, es más cerca, mira que son tan bonitas, muy elegantes, exactamente, y Rachel, es una mujer, también, emprendedora, ella misma, con fecha, hay muchas mujeres, emprendedoras, solamente, que creo, tiene que publicitarse, más, exactamente, porque, trabajando, pueden hacer, lindas cosas, como veo, en otro, en otra cancha, también, pero tienen que, publicitarse, tienen que hacerse, conocer, nosotras somos mujeres, hacemos esto, 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 aparte, lo ICO, muchas tienen ICO, muchas son mujeres, solas, con ICO, también, que llevan adelante, todo, y se tiene que hacer conocer, yo trabajo, todo el día, todo el día, con hombres, prácticamente, tengo empleadas, mujeres, lógicamente, pero mi trabajo, es con el ganado, con la ganadería, con la veterinario, con el producto veterinario, con todo, con la embajadora de la OIE, de la Sanidad Mundial Animal, estoy todo el día, con el jefe de servicio, con el SENAX, trabajando, ahora me nombraron embajadora de ICO, agricultura, ganadería, etcétera, estoy todo el día en esto, pero la mujer, puede, tenemos que demostrar, como mujeres, el valor que tenemos, con hechos, no con palabras, después, yo respeto a la mujer, que dice, yo mira, yo no quiero hacer nada, estoy en mi casa durmiendo, y la felicito, finalmente, porque, no, no tiene tanto, tratan, todo el día, pero, la mujer que quiere, surgir, que quiere, no tiene que bajar los brazos, tiene que demostrar lo que vale, siempre con respeto, y sobre todo, haciéndose respetar, haciéndose respetar, eso que dices, es muy, muy real, pero, hay que reconocer, y bueno, siempre digo yo, que nos falta a las mujeres paraguayas, tener mayor autoconfianza, autoestima, autoestima, y sobre todo, trabajar más, en ser protagonistas, y no ser tan sumisas, porque, seguro, que usted, que está trabajando, en diferentes ámbitos, por eso lo menciona, que trabaja más con los hombres, pero ve muchas mujeres, sumisas, si, esto es una pena, bueno, yo, nací en Suiza, otra mentalidad, otra, mis padres me enseñaron, que, no hay diferencia, entre hombre y mujer, todos somos, necesarios, indispensables, por este planeta, pero podemos trabajar en conjunto, siempre respetándonos, entonces, tengo otra mentalidad, esta nunca la cambié, pero me enseñaron también, el respeto a la persona, a trabajar adentro de las leyes, porque siempre, porque la democracia, que es, la dictadura de las leyes, si vos salís de la ley, tienes la punición, entonces, la democracia, no es anarquía, la democracia, el respeto de las leyes, es que vos, siempre estando con la ley, puedas tener la última palabra, la democracia, claro, esto es muy importante, y mujeres sumisas, no sé, puede ser que, hay un poco de todo, hay que le encanta, pero, que después, no vayan a llorar, porque no pueden surgir, entonces, hay que hacerse valer, creo, demostrando, lo que, quieren hacer, porque, muchas veces, las personas, son amargadas, porque, no pueden exteriorizar, lo que querían hacer, o lo que no pudieron hacer, entonces, obstáculo, todo lo encontramos, pienso que, usted también encontró, muchos obstáculos, en su vida, pero, nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que, piedra en el camino, todo lo encontramos, sea hombre, sea mujer, la mujer mayormente, entonces, pero, nunca bajar los brazos, e ir adelante. Eso es cierto, como menciona, y usted cree, que es algo cultural, o que podemos cambiar, con la educación. Yo creo, que sea algo cultural, hay que cambiar, de la escuela. En la escuela. En la escuela. Yo creo, que los jóvenes, sobre todo, la juventud de hoy, que está aprendiendo, yo tengo, una escuela, en una de mis estancia, una escuela, donde hay todo, aparte, el profesor, que paga al estado, y el profesor, le doy la casa, la comida, y todo, tengo 25 alumnos, de mi gente, y de algunos vecinos. El primero al sexto grado, los niños quieren aprender, niños y niñas, no hay diferencia, quieren aprender, hay que enseñarles los valores, y quieren, porque, el futuro está, y hoy en el mundo, no puede ir sin saber, al menos teniendo una base, después, el que, tiene más posibilidad, de crecer, por su intelecto, hay que, no quiere, o al que dice, bueno, yo llego hasta ahí, y nada más, pero, yo creo, que la educación, sea la base de todo, culturalmente, tenemos que cambiar, culturalmente, tenemos que cambiar, y sobre todo, siendo un país, donde hay mucha riqueza, en el campo, creo que también, desde la, desde ya que son pequeños, deberíamos también, de insertar, ese tipo de, como se dice, de materias, para poder, sobre todo, la gente que vive, más hacia el campo, porque vamos a decir, que Asunción es pequeñito, al lado de todo lo que es el país, es solamente, que en el campo, justamente, eso el trabajo, y tengo que felicitar, a los ministros del MAC, ahora el actual ministro Bertoni, están haciendo mucho, para empoderar, también, las mujeres emprendedoras del campo, porque finalmente, ¿qué necesitamos nosotros? La base de todo, el alimento, podemos, no comprar una camisita, a Rachel mañana, para decir, pero, la comida, no la podemos obviar, todos los días, queremos comer, entonces, esto, es la riqueza nuestra, porque nosotros, fuimos uno de los países, menos golpeados, a pesar de todo, del COVID, porque el campo, continuó trabajando, entonces, esto, el futuro, nosotros, somos siete millones, en un territorio enorme, grande, como Francia, Alemania, casi siete millones de personas, donde hay todo por hacer, donde puede venir inversionistas, para crecer también, porque mucha gente, piensa que el inversionista, lo ve como, un depredador, que viene a la costa, de los paraguayos, no es así, inversiones, de capitales, que vengan, sea para industria, sea, sea para el campo, sea para agricultura, sea, porque, el campo es transversal, todo trabaja, mismo el que vende un clavo, claro, la agricultura, el campo, yo que amo campo, ganadería, agricultura, todo un conjunto, y, entonces, todo junto, el Paraguay puede solo crecer, yo tengo un gran, que el Paraguay va a ser, en el mundo, va a ser un ejemplo, finalmente. Guau, eso es realmente inspirador, y para eso necesitamos, que las mujeres también, asuman ese protagonismo. Tiene que asumir, más mujeres el protagonismo, sea en el campo, sea en las ciudades, también. Y en la política también. En la política, efectivamente, hay pocas mujeres, y, en la política, hay que entrar, yo creo, por sus méritos, como corresponde, y que las mujeres, tengan acceso también, porque la mujer, tiene una otra visión, también, porque el hombre, tiene una visión, y la mujer, tiene otra visión, entonces, las dos visión juntas, pueden crecer, muchas cosas. Es verdad, bueno, lo que pasa que, como volvemos a decir, estamos todavía en un país, bastante machista, donde hay veces, que como que la mujer, pareciera que, hasta prefiere votar, por el hombre, que por otras mujeres. Es ahí que no comprendo, y después reclaman, porque no hay mujeres. Es verdad. Entonces, entonces, es ahí que no comprendo, puede ser que hay que hacer más, no sé, más, charla, más, salir más con las mujeres, y ver un poco, cómo ellas pueden entender mejor, alguna que, puede ser, porque yo soy ignorante, muchas cosas, que ignoran, alguna cosa, que le puede hacer crecer. Claro, le falta, como decimos, generar mayor conciencia, de su propio valor. Exactamente. Y así poder, tener más protagonismo. Así mismo. Y en este periodo, que usted está aquí, en tantos años de Paraguay, ¿en algún momento, pensó involucrarse, en el área política? No, no quiero, no quiero, me, me, me habían ofrecido, yo siempre dije que no, no, porque, hay muchas veces que, tengo mal carácter. Entonces, no, es mucha idea, muchas veces, ah, puedo aceptar, no puedo aceptar, como corresponde, porque la discusión es muy, pero la política, yo creo que, se puede ayudar mucho, a crecer el Paraguay, con la buena voluntad, con transparencia, mismo, detrás, de la política. Siempre para el Paraguay, porque, hoy, hay un presidente, ayer hubo uno, mañana puede ser otro, lo presidente, lo ministro, lo político, pasan, el pueblo queda. Entonces, el pueblo de atrás, puede ayudar también, el gobierno, para hacer la cosa mejor, y para crecer todo en conjunto. no podemos estar todos, en primera fila, es mejor muchas veces, estar en la segunda fila, operando. Me encanta eso, de la segunda fila, nos vamos un ratito al corte, después le preguntamos, cuál es la segunda fila. Vamos. Estamos de vuelta, y no quiero que te olvides, que además, si hoy tenés alguna actividad, que pases por Charmé, bueno, ahí está Flor, está Mirta, que nos te van a poner, súper bellas, así que Charmé, allí en el shopping, tienen varias sucursales, entra a la página, entra en Instagram, y vas a poder conocer, los horarios de atención. Pero nosotros volvemos, aquí hablando de mujeres empoderadas, porque la doña Charmé, es una mujer empoderada, que ha formado a tantas mujeres. Qué bueno. Y eso que usted decía, es bueno, porque no siempre, uno tiene que estar en primera fila, claro, la gente a veces busca el poder, pero no busca realmente, hacer cosas, como ejecutar proyectos, contribuir, hay veces que la gente busca el poder, pero para algo propio, sin embargo, estar en segunda fila, decía usted, para poder aportar, y a un Paraguay mejor, qué sería estar en segunda fila. ¿Qué es el poder, para usted? Para mí, muchas veces, el poder es tener, esa capacidad de tomar decisiones, estar por encima de todo, bueno, se supone que, esas decisiones, también están supeditadas, las funciones, a una serie, de políticas, cuando hablamos de poder, político, exactamente. Hay muchos, creo, que piensan que el poder, tienen todos los poderes, cuando eventualmente, están en una cancha política. Y después, entonces, el poder tiene que estar adentro de uno mismo, para, con este poder, crecer, y ayudar a crecer, porque yo puedo ayudar a crecer, en mi pequeñito, con mi pequeña contribución, el Paraguay, trabajando, trabajando bien, viendo, ayudando, donde puedo, como se enaxa, con el gobierno, con relación exterior, todo, para tener, en, enganche, con el mundo, para ver, lo que se puede hacer, quién, que puede venir, y quién, que, dónde se puede exportar, un producto, hablo de carne, o de cualquier otro producto, porque no hay solamente, la carne en Paraguay, que se puede exportar, hay mucho, bueno producto, y muy renombrado, en el mundo, y la mujer, puede ayudar, en esto también, y la segunda fila, porque, el poder puede ser, no eterno, el poder, poder, claro, el poder, ya hablo del poder, el poder político, ya hablo del poder personal, el poder personal, y es cuando naciste, hasta que vos, te vas, porque todos somos, de paso, en este mundo, entonces, usamos este poder, para ayudar, si se puede dar, una mano a alguien, para crecer, porque no, es un poder, también, entonces, porque, políticamente, muchas cosas, a veces, no se pueden decir, no se pueden hacer, pero como privado, se puede ayudar, el político también, que se luzca, claro, es verdad, entiendo, o sea, generar alianzas, exactamente, como un ciudadano paraguayo, un ciudadano, que quiere, que su país crezca, y que los ciudadanos, que vivan todo bien, porque, yo puedo tener, acá tenemos el campo, nosotros, vivimos como reina, vivimos todo, el del vecino, no tiene, ni para comer, ni el medicamento, para el niño, ni nada, esto, qué vida que es, cómo puede vivir, después viene, la rabia, viene, hay que buscar, de, entre todos, de ayudarnos, para vivir todo bien, pues, si mi vecino está bien, yo estoy mejor, porque no me viene a pedir nada, claro, es cierto, es cierto, lo que, lo que usted menciona, no miremos, miremos, las naciones, que crecieron, miremos, todo lo que se puede, captar, como enseñanza, para crecer, no tenemos que mirar, quién está mal, tenemos que mirarlo mejor, mirando al que está mal, para decir, yo no quiero estar así, yo quiero estar mejor, eso es súper importante, por eso es que siempre hablamos, del empoderamiento, y cuando usted menciona, del poder, que tiene que tener uno, en sí mismo, hablamos justamente, de ese empoderamiento, esa capacidad, de tomar decisiones, de hacer cosas, y todos podemos hacer, es tener un poco, esa empatía, con los demás, y poder aportar, exactamente, yo diría, porque veo, sobre todo, en el interior, que mucha mamá, con la niña, no, o el papá, no, no tiene que ir a la escuela, porque vos sos una mujer, esto no es así, los tiempos cambiaron, cambia todo, el mundo cambió, este COVID, es cambiar, más que nunca aún, entonces, tenemos que, enseñar, que no hay diferencia, somos todos seres humanos, el hombre, sin la mujer, no puede ser hombre, porque no hay nacimiento de niño, es verdad, entonces, miramos la cosa, y no puede una mujer, ser usada, no más, tiene que ser respetada, y valorada, ella misma, se tiene que hacer, respetar, y valorar, autoestima, autoestima, hay que trabajar mucho, invertir mucho, en la autoestima, más viene de la escuela, yo creo que la base de todo, tiene que ser la educación, porque educando, y sobre todo, que los niños, es obligatorio ir a la escuela, más, bueno, y bueno, para, porque nos queda poco tiempo, pero para ir cerrando, sería, es muy importante, y no puedo dejar de hacerle esta pregunta, qué opina, con todo este tema, que ocurrió, de los incendios, y todo eso, que nos ha afectado, tanto a nosotros, qué cree, que estamos haciendo mal, nosotros, los paraguayos, no me quiero referir, al gobierno, ni a nadie, porque, somos todos, mira, nosotros, estamos, sujetos, al clima mundial, el clima mundial, cambió, porque no es solamente, en Paraguay, que está quemando, no sé, esta seca, que tenemos, el cambio climático, pero, y no solo, en Paraguay pasa, y no es culpa, del gobierno, porque el gobierno, no tiene, la bola de cristal, para ver, donde hay un tipo, que hay muchos pirómanos, también, que ponen, el fuego a propósito, y no se sabe, con qué motivo, porque, hay enfermos, que quieren, hay personas, que lo ponen así, entonces, esto, que es, daña el suelo, que, por años y años, no se puede usar, porque es un fuego fuerte, penetran en la tierra, y esto, pasan años, antes de poder, esto, es una pérdida, para el ciudadano, y para el Paraguay, porque esta, esta tierra, no se puede usar, entonces, el gobierno, yo digo, que puede ser, no puede ser, tendría que tener, al menos, un avión más, un avión hidrante más, esto sí, esto, yo lo pondría, yo lo pondría, en la, en la, en la, en la agenda, porque tenemos uno, pero, cuando hay mucho fuego, ningún país del mundo, mismo, quien tiene más, puede, subsanar, esto, imposible, y acá, con el viento, es aún peor, entonces, un avión hidrante más, sería una gran ayuda, y después, yo tengo que felicitarlo, felicito públicamente, los bomberos voluntarios, porque los bomberos voluntarios, arriesgan sus vidas, todos los días, porque no hay que, pueden quedar quemados, mala respiración, que le entra también, en los pulmones, y van a salvar, vida, predio argeno, vida, sin hablar, de la, de la, del problema, de los animales silvestres, que se mueren, porque, lo que se puede salvar, son algunos, pájaros que vuelan, los otros, que están bajo tierra, o que están sobre el terreno, ya no pueden escapar, y bueno, esto es el problema, el problema de los fuegos, más, quien, que pone el fuego, intencionalmente, es criminal, bueno, con esta felicitación, realmente, de parte de Marillones, y mía, a los bomberos, que han hecho gran trabajo, y que le van a seguir haciendo, y mucha gente, que ayuda, que no tiene nada que ver, con el vecino, pero van a ayudar, pero los bomberos voluntarios, son capos, bueno, quiero agradecerte, por estar en el programa, y con ese agradecimiento, y con esa felicitación, a los bomberos, nosotros nos vamos, será hasta el próximo sábado, con más compartiendo, entre nosotras, muchísimas gracias, por la invitación, fue un honor estar aquí, no sé si aporté, un granito, emocional, por cualquier cosa, tenemos la señora, que puede dar lesión, sobre cómo empoderar la mujer, gracias, gracias, y la señora, 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 y la señora,